Mensaje anual del señor Intendente Municipal, don Cecilio Salazar. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días, señora Presidente, del Honorable Consejo de Liberantes, señoras y señores concejales, funcionarios del Poder Exhibitivo Municipal, autoridades presentes, vecinos y vecinas de San Pedro. Es un gran orgullo para mí dirigirme a todos ustedes en esta apertura de sesiones ordinaria y el Honorable Consejo de Liberantes. Jamás imaginamos hace un año, en la apertura de sesiones del año 2020, que entraríamos en un periodo tan complicado y con efectos tan delicados, no solo para nuestro partido, sino para todo el mundo. Indudablemente, será difícil dejar de mencionar varias veces en este mensaje a la pandemia del COVID-19, que ha cambiado la forma de vivir de todo el mundo y ha incluido en muchas de las acciones de gobiernos y en las decisiones que debimos tomar durante la emergencia. Sin embargo, quiero transmitir a nuestros vecinos y vecinas la firme decisión de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para reactivar cada uno de los engranajes que se han visto resentidos en este tiempo. Para ello, contamos desde hace varios meses con un apoyo imprescindible del Gobierno Provincial y Nacional. Y estamos seguros que así continuará ocurriendo, entendiendo que la prioridad absoluta es la salud y el bienestar de nuestra gente. Antes de continuar, quiero invitarlos a que juntos, como hemos estado a lo largo de estos meses, dediquemos nuestro homenaje a quienes han trabajado de todos los sectores para responder a las demandas de la pandemia y para multiplicarse y resistir ante los duros desafíos que se fueron planteando día a día. En este punto, quiero pedirles un minuto de silencio por los pedrinos y sanpedrinas que han fallecido desde el inicio de la pandemia y recordar especialmente a nuestro querido Domingo Bronzo, ex concejal y funcionario de esta gestión, pero por sobre todo un hombre de ley, de esos que dejan una huella por la que podemos caminar con orgullo y confianza. Los invito entonces a este minuto de silencio. Se paran los concejales, Intendente, perdón. Ahora sí, continuará el Intendente con su mensaje anual. La primera reacción ante esta situación excepcional, angustiante e histórica, como lo es esta pandemia, fue trabajar en equipo para tomar las decisiones necesarias en beneficio de nuestra comunidad. Fueron momentos muy duros y angustiantes para mí, ya que en ese momento estaba recuperándome de una operación que no me permitía caminar. Esto, sumado a la incertidumbre de la familia, ya que pertenezco a un grupo de riesgo. En mi lugar, como Intendente Interino, mi hijo Ramón, supo y pudo armar un pequeño gran equipo de trabajo constituido por el Secretario de Gobierno, Silvio Corti, el Secretario de Salud de ese momento, el doctor Guillermo Sancho, y el Secretario de Coordinación Interino, Hernán Contreras, quienes fueron apoyados incondicionalmente por todo el equipo de gobierno y por cada trabajador al que le tocó continuar con sus labores a pesar de la gravedad de este flagelo. Quiero volver especialmente también ante ustedes, quiero valorar especialmente ante ustedes el apoyo de todo este cuerpo legislativo, dejando de lado colores políticos y siendo unidos y solidarios ante la necesidad histórica del pueblo. Además de agradecer a nuestros concejales, quiero rescatar especialmente la actitud de los concejales opositores, quienes a través de su presidente de bloque se acercaron en todo momento a ofrecer su apoyo para combatir esta pandemia. Así, nuestro municipio pudo tomar medidas de emergencia anticipadas que sirvieron para contener la pandemia en un momento donde todo el país estaba conmocionado por la tremenda crisis sanitaria que se veía en los países europeos y que empezaba a llegar a nuestro pueblo. Como antes señalaba, en el último año el mundo estuvo signado por la pandemia de COVID-19 y en San Pedro pusimos manos a la obra desde el comienzo, en una mancomunión entre los distintos actores sociales, voluntariado y personal municipal. Hacia fines de marzo y principios de abril, la Secretaría de Salud coordinó los esfuerzos en la producción de barbijos, camisolines y máscaras de protección para el equipo médico ante el faltante y el acopio que se generó en todo el planeta. Fueron momentos muy difíciles de trabajo contrarreloj ante el ingreso de los casos en el país. En San Pedro se fortaleció el sistema de salud con inversiones en el hospital y previsiones en el sector privado. Los equipos de atención y seguimiento trabajaron sin descanso y se mantuvo informada a la población diariamente sobre la evolución de la pandemia y sobre las medidas de prevención. Se realizaron operativos especiales de testeo, controles interdisciplinarios en barrios y localidades y campañas en la vía pública de determinación de anticuerpos para evaluar la circulación viral en nuestra ciudad. Además, se constituyó en el mes de agosto el primer centro de atención específico para COVID que llamamos localmente consultorios amarillos, los que aún hoy siguen funcionando. Allí se concentró la atención primaria y se realizan los hisopados para los casos sospechosos. Vuelvo a destacar el trabajo conjunto de los profesionales de la salud perteneciente a los sectores públicos y privados, a quienes agradezco el compromiso demostrado, como así también a todo el personal de servicio, de enfermería, de limpieza y a los voluntarios que colaboraron con diferentes roles, pero con un gran compromiso y solidaridad. Sobre el final del año, y con mucha esperanza, recibimos la noticia de que empezaría a llegar a nuestra ciudad a través del Ministerio de Salud Provincial las primeras dosis de la vacuna Sputnik V. tan criticada ayer y tan elogiada hoy para comenzar a dar fin a la pandemia. No fue fácil concientizar a toda la gente e incluso a los propios trabajadores de la salud de que la vacuna era el camino indicado para empezar a dejar atrás esta pandemia. Por eso aceptamos la propuesta de la gobernación para ser parte de la campaña Yo Pongo el Hombro, que aconsejaba a todos los intendentes dar el ejemplo y aplicarse la vacuna primero para generar confianza en todas las ciudades. En ese caso fue el intendente interino el primero que puso el hombro y luego cuando la vacuna se autorizó para mayores de 60 años, como en mi caso, yo mismo me vacuné para seguir generando confianza en la gente. En ese momento había muchas dudas a partir de una dura campaña en contra de la vacunación. Afortunadamente hoy prácticamente toda la población reconoce la importancia de recibir la vacuna contra el COVID. Lo podemos comprobar por lo más de 13.000 sanpedrinos que ya tenemos inscritos de los cuales alrededor de 2.000 ya se vacunaron. Para ello, además del gran trabajo de vacunación que se viene haciendo en nuestro hospital, ha sido fundamental el centro de información y vacunación montado en la escuela técnica y coordinado por el personal designado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a quienes desde el municipio se les ha brindado todo el apoyo y acompañamiento para que nuestros vecinos puedan vacunarse y protegerse de este virus. El proceso de vacunación está en marcha y de esta manera será el Club Atlético Mitre el punto de referencia para este operativo ante el comienzo de clases y agradecemos muy especialmente la predisposición de este club para ponerse a disposición de toda la población. En materia de infraestructura, en el Hospital Emelio Rufa pudimos incorporar importante patología dentro de lo que podemos mencionar los respiradores entregados por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y a través del Ministerio de Salud de la Nación, recibidos para mejorar las capacidades de cuidados intensivos en la lucha contra el COVID. consolidando una de las bases más fuertes de nuestro proyecto de gobierno, seguimos incorporando tecnología para nuestro hospital con el objetivo de acercar medicina de calidad para los sanpedrinos y evitar traslados o situaciones desgastantes para las familias y los pacientes y costosas para la administración. Personalmente, gestioné ante Osprea un adelanto de dinero que esta obra social paga mensualmente por las prestaciones que se realizan a sus afiliados para contar con la suma de dinero necesaria para la compra de un arco en C. En el momento en el que recibimos este aporte, que ya fue holgadamente compensado con prestaciones, pudimos obtener un precio muy conveniente para realizar la adquisición y el arco en C ya está facilitando tareas de quirófano en el Hospital Emilio Rufa. Me pone muy feliz anunciarles que precisamente en el día de hoy se da comienzo a la obra de remodelación del área de internación general y de enfermería de nuestro hospital, una obra esperada por muchísimos años. Que esta gestión también hace posible. Nos llena de orgullo seguir mejorando nuestro hospital sin olvidar cómo lo encontramos al inicio de nuestra gestión. También en materia de salud pública iniciamos la recuperación de un abandonado edificio municipal para instalar el departamento canino en el casco urbano. Sabemos que la castración es la mejor manera de controlar la población de animales domésticos. Y por ello, a pesar de la pandemia que nos impidió continuar con el ritmo que traíamos, hemos realizado alrededor de 1.500 en el último año y más de 2.000 vacunaciones. Estar más cerca de la gente facilitará esa tarea en adelante. Ya que además, el departamento canino contará con quirófano propio. Precisamente, estar cerca de la gente siempre ha sido nuestra prioridad. Y la Secretaría de Desarrollo Humano ha realizado un trabajo inestimable durante toda la pandemia. Junto a la Secretaría de Salud, llegando a las familias que más lo necesitaron, especialmente para brindar asistencia a quienes tuvieron que aislarse por COVID sin que eso implique dejar de prestar los servicios que habitualmente tiene a su cargo. Y también ha desarrollado esa tarea que a pesar de la pandemia y la innumerable cantidad de necesidades, no se han escuchado críticas hacia el trabajo silencioso, pero constante que viene haciendo esa Secretaría. Asimismo, desde la Dirección de Asistencia Directa se trabajó de manera descentralizada en las distintas localidades del partido, concurriendo semanalmente a cada una de ellas, como así también a parajes de las zonas rurales y zonas de islas. También la Dirección de Deportes colaboró activamente con la Secretaría de Desarrollo Humano en los operativos de contención de la pandemia. Junto al Comité de Crisis se mantuvo un contacto permanente con los clubes para ir ajustando paulatinamente el regreso de las actividades cuando las condiciones generales de la pandemia lo permitieran. Gracias a ello quedó conformada una mesa de trabajo que nuclea a las principales instituciones deportivas y sociales de nuestra ciudad. Desde el área de educación durante el año 2020 se trabajó fuertemente para mantener el contacto con los niños y sus familias en todos los jardines municipales buscando alternativas para no cortar la continuidad pedagógica. Del mismo modo lo hicieron las unidades de desarrollo infantil de la Casa del Niño estando presentes mediante diferentes formas de contención y estímulo como así también ante la difícil situación a través de la entrega de módulos alimenticios. Este 2021 se inauguran las remodelaciones y ampliación del Jardín de Infantes Pulgarcito de Pueblo Doile contando con sala multiciclo y convirtiéndola en una institución modelo para el partido. Más allá de la inactividad de las escuelas en conjunto con el Consejo Escolar y a través de diferentes vías de financiamiento se ejecutaron y se ejecutan obras de variada envergadura con el propósito de mejorar las condiciones generales del hábitat de nuestros niños y niñas que este año tendrán un esperado regreso a las aulas con una firme decisión política de hacerlo pero con un proceso que seguramente nos mantendrá a todos muy atentos conforme a la evolución de la pandemia. Se inició la construcción del C802. fueron y son constantes las obras de readecuación de las instalaciones refacción de sanitarios y cocinas en la primaria 3 secundaria 12 arreglos en la primaria 15 refacciones en baños instalación especial para capacidad diferente e instalación eléctrica en la primaria 12 con la implementación del plan COVID-GAS 2020 y otros programas se ejecutaron readecuaciones edilicias en las escuelas primaria 1 secundaria 8 instalación de gas y reemplazo de calderas en la escuela técnica 1 instalaciones de gas en las escuelas primaria 12 secundaria 9 primaria 1 secundaria 8 sec 804 primaria 22 primaria 23 secundaria 19 primaria 26 jardines 904 907 reparaciones generales en las escuelas primarias 7 y secundaria 27 escuela agropecuaria jardín 901 primaria 44 secundaria 16 secundaria 1 en el edificio del consejo escolar y la jefatura de trital escuela 502 primaria 21 32 19 17 y 22 entre otras a través del programa Argentina Unida por el Trabajo se pintaron el interior y exterior de las escuelas primaria 3 y secundaria 2 a esta a esto se agrega la recepción de múltiples entregas de mobiliarios en San Pedro y las localidades se continuará trabajando en la excelencia del doctor del hogar Domingo Fortino Sarmiento en el cual transitan y se alojan provisoriamente niños y jóvenes bajo medidas de abrigo como así también los que concurren a la modalidad de hogar de día para este 2021 se trabajará en la remodelación de los baños cocina y salón de usos múltiples en materia de lucha contra la violencia de género se avanzó en la conformación de la mesa local intersectorial de prevención y atención de la violencia familiar y de género con las distintas instituciones intervinientes en una problemática muy compleja y prioritaria para nuestro gobierno también se trabajó con el ministerio de las mujeres género y diversidad de la nación a través del programa general en el que el proyecto de la ciudad de San Pedro fue seleccionado asimismo el programa comunidades sin violencia del ministerio de las mujeres política de género y diversidad sexual provincial permitirá la creación de dispositivos de prevención y asistencia a las víctimas además de la implementación de la ley Micaela venimos trabajando para construir un vínculo fuerte y activo con todas las organizaciones que luchan por la igualdad de género y la defensa de todos los derechos que compartimos y en este punto quiero anunciarles que está a la firma el decreto para la creación de nuestro municipio de un área de género dependiente de la subsecretaría de política de género y diversidad dentro de la órbita de la Secretaría de Desarrollo Humano además para el próximo ejercicio vamos a convertir el área en secretaría para incrementar sus facultades en el abordaje no sólo de la violencia sino también las cuestiones de género diversidad y masculinidades entre otras por otra parte en lo referido a la lucha contra la pandemia la Secretaría de Seguridad también ha elaborado activamente ha colaborado activamente con los operativos sanitarios a través de la Dirección de Coordinación Policial la que fue responsable de controlar y dar seguimiento diario a quienes ingresaban desde el exterior del país asimismo la Dirección de Tránsito y Nocturnidad fue la encargada de controlar los ingresos a la ciudad en los retenes que se instalaron oportunamente en la ruta 1001 y 191 muchísimas gracias a todos los trabajadores municipales que pusieron su esfuerzo durante largas jornadas con calor frío o lluvia para cuidar al resto de los sanpedrinos vaya también mi agradecimiento especial para quienes han mostrado su valentía y compromiso colaborando en la desinfección constante de los lugares de acceso público por eso les pido un fuerte aplauso para nuestros bomberos voluntarios algo lamentable para nuestro pueblo fueron los sucesivos incendios de pastizales que se dieron principalmente en la zona de Islas de los que formulamos las denuncias pertinentes en el Juzgado Federal de San Nicolás y desde allí fue girado al de la provincia de Entre Ríos luego de ello el gobierno nacional promulgó la ley del manejo del fuego que protege los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohíbe la venta de terrenos incendiados el rol de todas las fuerzas de seguridad fue preponderante debido a las condiciones especiales que se presentaron la restricción a la circulación como así el prevenir o infraccionar reuniones no permitidas fueron responsabilidades que dieron buenos resultados a través de la excelente relación de la dirección de coordinación policial con cada una de las fuerzas por otra parte la fiscalización comercial ya sea de cumplimientos horarios o de protocolos fue una tarea antipática que debió ejecutar también esa secretaría para garantizar el cumplimiento de las normas dispuestas por las autoridades sanitarias locales provinciales y nacionales en una situación tan crítica como la que nos tocó atravesar el uso eficiente de los recursos económicos también fue un desafío importante el trabajo de la secretaría de economía y de la dirección de rentas fue estratégico en un año con una modificación estructural de las prioridades y de las vías de ingreso de dinero a las arcas municipales para hacer frente a sus compromisos desde esta secretaría se replantearon todos los gastos para darle prioridad a la salud con una estimación inicial de un 40% en la caída de la recaudación surgida de informes provinciales se realizaron importantes gestiones con nación y provincia el resultado de las mismas consolidó un vínculo fundamental para estos tiempos y le permitió a nuestro municipio obtener aportes para poder hacer frentes a las obligaciones programadas durante el año y a las necesarias para contener la pandemia como así también para pagar el sueldo de nuestros empleados municipales además en beneficio de nuestros contribuyentes se tomaron medidas para postergar vencimientos y se otorgaron sucesivos beneficios y bonificaciones en la tasa de seguridad y higiene en los comercios más afectados por las restricciones esta pandemia implicó una situación inédita también en lo laboral con la necesidad de proteger a nuestros agentes municipales el teletrabajo apareció como una imperiosa necesidad esa modalidad puso a prueba la infraestructura informática y de conectividad del estado local que de haber ocurrido en otro momento no hubiera podido responder en 2020 el trabajo a conciencia de la dirección de modernización desde su concepción como tal dio sus frutos los agentes municipales pudieron trabajar remotamente disminuyendo los riesgos y permitiendo al estado local tener continuidad en su funcionamiento administrativo también la implementación de herramientas digitales como el portal de proveedores la liquidación de tasas vía web y la descarga de facturas colaboraron para evitar que nuestros vecinos deban presentarse en el municipio para mantener sus tasas al día y así permitirnos continuar brindándoles cada uno de los servicios públicos municipales al inicio de la pandemia y ante el desafío de lo incierto la dirección de modernización de nuestro municipio fue convocada por la empresa de información geográfica aeroterra para participar en el diseño de tableros de gestión y seguimiento del COVID por ello se suscribió un convenio de colaboración para contribuir y con conocimiento y contar con el servicio sin costo siendo uno de los tres primeros municipios del país en incorporar esta tecnología que en los momentos más duros de este flagelo sirvió para que el comité de crisis del municipio pudiera tomar decisiones apoyadas en información instantánea clara y confiable por otra parte tengo fe y confío plenamente que este será un año para el desarrollo de la infraestructura de nuestra ciudad es por ello que he tomado la decisión de desdoblar la Secretaría de Servicios Públicos de la de Obras Infraestructura de Planeamiento ya que hemos iniciado gestiones ante los gobiernos provinciales y nacionales y rápidamente hemos recibido respuestas con firma de convenios aprobación de proyectos y una perspectiva muy interesante para volver a dinamizar este sector fundamental de la economía tal es así esta misma semana comienzan los trabajos de pavimentación del barrio Estrada para luego continuar en el barrio futuro Arcor luego de ello se repavimentará la cuadrícula comprendida entre las calles Casero Rómulo Laón 3 de Febrero y Chivircoy en el inicio de este año también se confirmó la llegada de un fondo de 15 millones de pesos para realizar refacción en el estadio municipal y especialmente en el gimnasio para poder recuperar su operatividad al tiempo que continuarán las mejoras en el mantenimiento de todas sus instalaciones en los próximos días se necesitará la obra de repavimentación del ingreso a la localidad de Gobernador Castro la obra más esperada por los vecinos en este momento se encuentra en curso la obra de cloacas del barrio Nuestro Sueño un servicio esencial que dignificará la vida cotidiana de sus vecinos y además de ello se va a solicitar el financiamiento de 95 viviendas en ese barrio y de 84 viviendas en el barrio de Pietri desde el área de servicios públicos se realizó un esfuerzo importante para realizar el mantenimiento de todos los barrios y las localidades en una situación atípica con personal de licencia por pertenecer a grupos de riesgo desde el área de servicios sanitarios de enero a diciembre de 2020 se efectuaron 2.060 reparaciones en 2.089 reclamos recibidos se extendieron redes de aguas y de cloacas y se pusieron en marcha nuevas bombas de suministro de agua potable con un mejor ritmo de trabajos en las condiciones habituales se estima que en el 2021 se continuará con estas extensiones para brindar el mejor servicio posible a nuestros vecinos un paso importante para la seguridad de nuestro cementerio fue que se solicitó el servicio de vigilancia se licitó el servicio de vigilancia para superar el vandalismo y sus consecuencias se dispusieron medidas adicionales de supervisión con una nueva garita con agentes de seguridad sistema de video vigilancia y renovación de las luminarias a pesar de las dificultades generadas por la pandemia la dirección de turismo continuó trabajando por un lado para colaborar en la contención de la misma y por otro para planificar su reactivación de la actividad en materia de contención la mayor parte de los agentes administrativos y de informe se dedicó a la confesión de barbijos y camisolines que fueron donados casi en su totalidad a instituciones de primera necesidad además el personal del complejo turístico municipal se ocupó de mantener en condiciones las instalaciones que fueron utilizadas para el aislamiento de casos de COVID positivo en aquellas situaciones en las que la Secretaría de Salud consideró necesarias posteriormente pudieron reabrirse y en el inicio de la temporada fueron uno de los puntos de atracción de nuestra ciudad durante este periodo se mantuvo contacto permanente con todos y cada uno de los actores partícipes del área turística prestadores hoteleros gastronómicos prestadores de servicio colaborando y siendo nexo entre ellos y los programas que desde el ámbito provincial y nacional se lanzaron para paliar la situación que se estaba viviendo en el sector en una ciudad donde la actividad representa uno de los pilares de mayor importancia económica después de 20 años San Pedro volvió a tener una plaza pública luego de un enorme esfuerzo por recuperar el balneario en la localidad de vuelta obligado tras largos meses el 4 de diciembre de 2020 quedó inaugurada la plaza pública posicionando a San Pedro y a la localidad como un atractivo destino turístico casualmente a punto de finalizar los trabajos para la inauguración de la playa contamos nuevamente después de varios años con el privilegio de la visita de las máximas autoridades nacionales y provinciales encabezadas por el señor presidente de la nación Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires a Selkichiló para conmemorar el aniversario de la batalla de la vuelta de obligado en el monumento histórico de la recuerda buscando todo el tiempo revalorizar espacios de la ciudad la puesta en valor de la zona comprendida por el pasaje a Genor Almada el patio gastronómico el paseo de los canastos en la avenida 11 de septiembre y el mercado del río se transformó en un pintoresco atractivo turístico que congrega una amplia oferta gastronómica de servicios y cultural para la temporada estival san pedro se posicionó como una de las plazas teatrales destacadas del verano y esto fue posible gracias a las gestiones del gobierno local en conjunto con el club de pescadores que trajeron espectáculos de la mano de artistas de renombre nacional con gran respuesta por parte de los san pedrinos y turistas cabe destacar también que durante enero y febrero en el Vía Cruces se desarrollaron espectáculos culturales de teatro de música junto a la sala cuarta pared también se presentó el cine bajo las estrellas en plaza de grano y magia al aire libre en plaza constitución actividades que reunieron a grandes y chicos aportando color y entretenimiento a la agenda de la actividad de la ciudad de la actividad de la ciudad todo esto llevado a cabo por la Dirección de Cultura señoras y señores concejales compañeros del equipo de gobierno vecinos y vecinas de San Pedro los últimos meses nos han demostrado que mucho de lo que planificamos puede cambiar de la noche a la mañana y en que las prioridades se pueden modificar sin que podamos hacer nada para evitarlo creemos que de la pandemia y de todas las dudas y temores que nos están atravesando deberemos sacar lo mejor de nosotros deseamos que la vacunación masiva nos devuelva la plena libertad que todos nos merecemos y nosotros como gobierno municipal estamos convencidos de que hemos entablado el vínculo más apropiado para enfrentar el futuro con esperanza y con buenas perspectivas sabemos que tenemos por delante un año político y celebramos las diferencias que puedan surgir y debatirse sin perder de vista la razón por la que estamos aquí tenemos una obligación ante todos nuestros vecinos y vecinas y debemos honrarla no permitiendo que ninguna cuestión secundaria nos impida recibir en San Pedro el progreso que nuestras familias merecen volvemos a hacer un reconocimiento especial a quienes dan la batalla en la primera línea de lucha contra el COVID volvemos a apelar a la responsabilidad social como principal herramienta que esta pandemia para que esta pandemia quede atrás y esperamos que todos juntos podamos reencontrarnos dentro de un año habiendo dejado atrás este capítulo de la historia trabajando mancomunadamente con el gobierno nacional y provincial por una ciudad una provincia y un país como deseamos y nos merecemos dejo de este modo oficialmente inaugurado el periodo 2021 de sesiones ordinarias del honorable consejo liberante muchísimas gracias 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 gracias